Amar de más La guitarra y vino, la herida de amor nos duele Ese soñó por haberte amado así Un mal dueño que no acepta el que cree Aunque el engaño que no pusiste en la frente No puedo romperte de mi alma y de mi mente Por Dios te estoy pecando, pero de buena gente La mala racha está contigo desde que aprendí a quererte Con los sueños, por que sé mi parado Porque cada vez surta su cena cuenta la gente Que es ahora vivo por las frilosas del cariño Que según tú a mí me tienes Solo para nada Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios te estoy pecando, pero de buena gente La mala racha está contigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se emperó en mi corazón Por este amor que se emperró en mi corazón Por este amor que se emperró en mi corazón Porque cada vez uno sí se da cuenta la gente Que sobrevivo por las frilosas del cariño Que según tú a mí me tienes Que bárbaros, gracias Oye, ya nos vamos porque viene la arrolladora Que emoción, ¿verdad? ¿Qué pasó? Saludos, vamos a enviar un saludo para toda la gente Que vino a visitarnos, a ver, que vino a acompañarme Porque mucha gente vino a apoyarme esta noche Yo les agradezco infinitamente Desde la herida Desplazada por el llanto y la tristeza Porque el tiempo ya no sufrí Dice Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el amo entre mis manos Para quedarte siempre, siempre con tu amor Y te metiste así como no queriendo Me deshonaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Él lo diseñó Música Música ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrazada por el llanto y la tristeza Porque me voy a sufrir Porque me voy a sufrir Música Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Dice Música Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me deshonaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti El robo, mi señor Adiós, amor El robo, mi señor Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Música No tiene caso con ti Música Para decir Si no me amas es mejor para ti Música Desde ese tiempo Música 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 Adiós amor, me voy Y esta vez merecí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor, lo dijiste una vez y no hiciste creer Cómo me veré perderte, me designaré olvidarte Porque me fallaste El ruiseñor Desde hace tiempo ya no estás igual Tú eres la misma y me tratas mal Ya que mi Dios te voy a curar Cuanto te quise y te quiero Todavía Y esta vez merecí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor, lo dijiste una vez y no hiciste creer Cómo me veré perderte, me designaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste El ruiseñor El ruiseñor La de la mano El ruiseñor El ruiseñor El ruiseñor El ruiseñor Tejo Más información www.mesmerism.com ¿Quién es donde? Fíjate. ¿Quién es donde? 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 ¿Quién es donde?